Tengo yo un barco velero en el puerto de Almería No hay en el puerto otra barca más bonita que la mía Tengo un amor que me espera al arribar mi velero Con mi cariño y mi barco yo me siento el mundo entero Mi barco velero, mi barco velero Como una paloma blanca cruza el mar Siempre liero, mi amor y mi barco son Lo que en el mundo más quiero Tengo un amor que en mi vida Tengo yo un barco velero Ya no me espera en el puerto el amor que yo tenía Más lagrimita hechao de agua tiene la bahía Tú me has marchiao de mi vera Yo de penita me muero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Mi barco velero Mi barco velero Como una paloma blanca cruza el mar Siempre liero, mi barco velero Siempre liero, mi amor lo mataste tú Con tu querer traicionero Ya no me queda en la vía Más que mi barco velero Mi barco velero Mi amor lo mataste tú Con tu querer traicionero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Ya no me queda en el mundo más que mi barco velero Y... ¡Aplausos!